¡Suscríbete! Mientras picas o talas cosas Minero 69 es la opción que vas a necesitar Otra muy interesante Es la de Tiranosaurio Sesua Que no sé dónde coño estaba ahora mismo Que creo que te hace recuperar La estamina más rápido Y aparte de eso Ahora mismo no se me ocurre nada Que tengas que subir así muy al principio El resto son para más tarde Por cierto ya amaneció Los observadores se darán cuenta Pero bueno ahora nos pondremos en marcha A ver que más cosas Forjar armaduras también puede ser interesante Más adelante que además es relativamente barato El primer nivel Que hacía fanático de la salud Que no me acuerdo Bueno esto si te mueres mucho Y te restan mucho bienestar Estás al mínimo que es 70 Pues subes el bienestar mínimo A 75 y así tienes un poco de vida Pero no, eso no Yo en un momento ya me he puesto Algunas ¿Qué hacemos con el cofre? ¿Dejamos las cosas aquí? ¿Vamos por la ciudad a ver qué encontramos? Pues sí, podríamos dejarlo aquí No sé si podía meter un marker o algo Yo en el mapa No me acuerdo A ver Bueno Si dejamos los sacos de dormir Se nos queda marcado Ya, pero es que como seguramente Pondré otro saco de dormir en otro sitio Voy a poner un punto No, el punto de regreso rápido No, voy a poner un punto de regreso más Más contundente Si haces clic derecho en el mapa Puedes poner waypoints Así de serie Sin mods ni nada Poner A Y ya está Le llamo A A este punto Y ya está Hay cosas que el Minecraft Debe llevar de serie Que este Así que las lleva de serie A ver Por ejemplo Necesitaría comer Sería una muy buena opción Tenemos un poco de carne cruda Que podría aprovechar Para hacer Unos huevos con bacon Creo que eran dos huevos A ver ¿Sabes cómo utilizar una hoguera? Sí, la he probado Puedes tener Luego la parrilla La olla y demás Aunque claro No me puedo hacer huevos con tocino Porque no tenemos olla Ni parrilla ¡Mierda! Solo me puedo hacer carne charruscada Pues ahora mismo Prefiero guardarme la carne Y alimentarme de conservas Que tenemos unas cuantas Creo que hay un atún aquí Y mi lata de chile Que la tuya ya te la debes haber jalado Bueno, me voy a comer un poco de atún Para intentar no morir de hambre Y ahora nos vamos a saquear la ciudad Vale Ahora mi personaje se pone Porque se muere de sed Pobrecita Pero bueno Tengo cerveza Tengo agua turbia Que la agua turbia No me la pienso beber Y no tenía yo agua normal Porque todo el mundo empieza con agua Y te la has trincao también ¿No? Yo me he trincao la mía Y yo la mía No me la he bebido Y aquí no está En fin Bueno, siempre hay una alternativa Que es intentar buscar una fuente de agua Y usar las latas Que se pueden usar sin la olla Acabo de encontrar agua embotellada Ah, perfecto Oye, ¿dónde están las latas? Que no las veo Estoy aquí mirando en el cofre Aquí están Es que estoy ciego No sé qué coño ocurre Tío, o sea No encuentran nada En fin Vamos a saquear por ahí A ver si encuentro un poco de agua Y si no me voy a tener que beber el agua turbia Bueno, dame ese agua Porque estoy a 3% de hidratación Y no mola Oye, ¿dónde va la lata? Digo, la lata, la botella Que por cierto Está dura la botella, ¿eh? Va a ser de cristal Madre mía, si resiste Vale, pues nada Vamos a por si... ¡Hostias! Que hay un rascacielos en esta ciudad Eso es bastante worth Pero antes voy a intentar... Ah, bueno, ya se ha entrado aquí dentro Pero no ha roto la caja Las cajas estas hay que romperlas Y dentro hay una caja luteable Y... Bueno Una caja luteable O un retrete Porque esta gente Cuando vieron que venía el apocalipsis Lo primero que hicieron Fue empezar a empaquetar los retretes He encontrado porción de pollo Y pintura Bueno, mientras sea una porción de pollo Y ha muerto Y no sea un pollo vivo Y aquí tenemos unos hoodies Uno rojo y otro verde Aquí en la basura Ah, vale Una sudadera, vale Mira, un libro para prenderme Como de latón De momento no voy a pillar estas cosas Para no llenarme el inventario de mierda Necesito la hacha para sacar piedra Y necesito piedra para reparar la hacha Es el círculo sin fin Vale, ya la tengo reparada Perfecto, ya puedo seguir con mi aventura De saqueo infinito Sin igual Oye, esto Aquí no ha estado Este no es el cobertizo En el que yo estaba, ¿verdad? No Te persigue un zombie malo Me sorprenderé si te sigue un zombie bueno Oye, esta gente ¿Están todos muertos? Sí, sí Son todos zombies de papel Ah, no, míralo Este era un poquito más Uy, qué susto me has dado Ojo que hay gente dentro Sí, ya veo Ahí detrás viene otro Es un directivo de EA Toma, entró la cabeza Pues el directivo de EA Como era de esperar No tiene nada Y tiene unos analgésicos Bueno, pues van a venir muy bien Porque eso sirve para curar Uy, la enfermera Que la enfermera Uno te cura Bueno, primero te revienta Para luego curarte Es como los bomberos esos Que causan incendios Anda, tiene cinco billetes Claro Aquí había sanidad privada La sanidad pública Como que no Hola, Miguel No hay nada en el refrigerador A ver, la hoja esta Pegamento Uy, aquí un Son comido Medio un zombie Analgésicos Y porción de pollo Pilla la porción de pollo ¿Dónde hay una porción de pollo? En el cadáver este De aquí de la esquina Ah, coño Pues ni lo he mirado Me la voy a comer directamente Adiós, pollo Pa' dentro Pa' mi gaznate Lo malo Que vuelvo a tener sed Y aquí tenemos Un montón de maíz Que podemos coger luego Para intentar cocinarlo Y joder Es que hay un huevo de maíz En esta ciudad Es una comunidad agrícola Un montón de cosas ¿No serán estos Los restos de la granja de Uganda? Quizás Hay muertos A ver Cuidado Izquierda Bueno Pues estos muertos Están bastante muertos De verdad La mayoría Ojo que puede que haya Más gente arriba Ahí estoy viendo Una hilera Que se ve muy poquito Porque aquí está Todo un poco oscuro Eso lo solucionaremos Más adelante Si encontramos un casco de minero Oh Casco de minero Si hay casco de minero Con luz incorporada Eso que le faltaría Al Minecraft Es súper importante En este juego Y además Da muy buena protección Pues nada No hay nada A ver ¿Hay algún Fardo de heno ahí abajo? No Pues no me tiro Eh ¿Por qué no puedo bajar? Pues te cuento también Los fardos de heno sirven para parar caídas Y exactamente igual que en otro juego que llevo mencionando todo el puto rato Que va de cubos Y de picar piedra Algunos lo llaman Minecraft Estas patatas siguen sin crecer Pero bueno Ya nos las llevaremos Cuando crezcan del todo A ver Esta granja Hemos estado aquí No, es otra granja Y corte la otra Pero está esta virgen Hola señora ¿Se cree usted que es un ¡Uy! ¡Hostia que se levanta! Vale Ya está más suavecita Más analgésicos Bueno Eso es muy buenas noticias O sea Lo dices como Como deprimido Más analgésicos Me han dado varios ya ¡Hostia! ¿De dónde estás? Ojo que baja Baja la dueña de los analgésicos Ha bajado ¿no? Oye Sí, sí Está bien Tiene una técnica muy peculiar Para subir escaleras Las usan como si fueran un ascensor ¡Hola! Creo que se ha muerto ya No, no Está viva Lo que pasa es que Es como un topo de esos A los que le dan martillazos Es un guacamole de estos Hola Ah vale Me has dado tú ¡Qué susto tío! Pensé que la tía me había dado desde abajo Que era un buco o algo ¿Eh? ¿Dónde vas tú? Oye Se está haciendo Se está haciendo ya un poco pesado Es que ya te digo Si o les pegas en la cabeza O no les haces nada ¿Ha vuelto? Cuidado Qué pesada tío No me deja romper la puta caja A ver mujer Por favor Y te da de hostias ¿no? O ha sido tú que le estás Pregunta a ella Se ha murió Por Southfire Estamos de Estás demasiado hot para ella Eh Oigo otro Oh Madre mía No te fíes nunca Eh De una enfermera Sospechosa que te da caramelos Podría ser droga Aceite Aceite Eso va a servir para kits de reparaciones más adelante A ver aquí tenemos Carne podrida Mierda Se levantan las dos Por suerte son unas mierdas estas tías Y deberían caer rápido Hostia Se oye Algo chungo Un gordaco Creo que está aquí dentro Sí míralo Debe ser un gordaco De estos hawaianos Sí Míralo Sale ahí con Con El hígado un poco tocado Creo que le gustaba beber A ver si lo podemos tirar al suelo pronto Con me doy un manotazo de esos Estoy tieso ahí Mira que estoy al cien De vida Mira este es el que me mató al principio Ni te acerques Ahora ahora Además nos lo pone fácil Nos pone la cabeza ahí En el sitio No se va a morir Sal O sea cuando está en el suelo Matamos el triple Y se la ha sudado todo Le ha dado igual Se nos atan Mira Mira lo que tiene Ojo que ahí dentro había toda su familia Hostia la enfermera Ya sale Cuidado con ese tío El jugador de fútbol americano Que creo que corren de día Al menos algunos Sí Viene corriendo Cuidado Y son muy duros Más que nada porque llevan la cabeza Cuidado 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 Aparta Aparta Que le estoy dando la cabeza al otro ¿Cómo me ha dado? Pero ¿Cómo me da tío? Yo frío Este me va a joder ahora Como no lo he podido No lo he podido rematar en el suelo Ah vale Lo he matado Lo malo de los analgésicos Es que te dan sed Ya está Ya lo he reventado Oh Ha sido un momento tenso Es que me ha metido dos hostias Esta Porque sí ¿Sabes? A mí me ha metido una hostia Este desgraciado A ver cuánto me ha dejado 86 Tiene una camiseta de estas Por cierto ¿Te has llevado la pistola del gordo? Sí Le he pillado todo Vale Uy tío Me ha reao eh ¿Pero qué pasa aquí? Estaba todo el hospital ¿Era un hospital este edificio? Madre mía Madre de hostia Qué pesadas Me voy a hacer otro garrote ya ¿Cuánta gente había aquí dentro? ¿Cuño que haya otro? Sí, sí Era un piso patera Era un hospital con hacinamiento Eso sí Vale la pena Porque estoy viendo que hay una caja fuerte ahí Que a lo mejor habrá que abrirla más adelante Porque ahora mismo no me apetece Estarme cinco minutos para abrir una Oh, he subido a nivel tres Mira, yo voy a abrir la estantería de arriba Y tú la de abajo Papel y un painting de esos Espinillera de cuero El plano Nice Bueno, pues creo que me voy a dejar un marker Aquí Toma, esto es para prender Y ya lo tengo Ah, guay Lo voy a dejar Yo qué sé Con M Todo lo puedo equipar A ver, ¿qué es esto? Ah, vale Pinturas y cosas Es que luego Cuando te pones a pintar la casa Con estos libros Pues vas desbloqueando texturas Pues por ejemplo Pintar un bloque de madera Como si fuera de acero Oh, hay de agua Uno Uno de agua me queda Lol Uno de Sobre cien ¿Qué ha sido ese ruido? Pues yo os pongo Parece como que se haya muerto Una mosca en tu micro Un momento Yo estoy también mal de agua Ah, pues me la acabo de jalar esta Estoy... Bueno, estoy a veinte Pero... Ahora habrá falta Que encontremos Anda, mira Un campo de moras A ver, ¿qué hay? Uy, una lavadora Ven aquí No, sí Si puedes Que creo que las moras Te dan hidratación Si te las comes Uy, un momento Estoy mirando lo que hay aquí Una patata Oh Y te comes una patata Y nadie sospechará nada Dios Hay que recoger rápido esto, ¿no? Desaparecen así de la nada No sé tú Pero yo llevo una aspiradora En... En mis pantalones Que va directamente a mi bolsillo Ah, mira Dan saciedad Y hidratación Sí, vale mucho la pena De hecho me guardaré algunas Para intentar sembrar Las más adelante Solo uno, pero bueno Menos es nada Pues bueno, aquí hay unas casitas Que a lo mejor en la... En la cocina Vamos por orden Uy, aquí huele a gente Y suena Hostia, aún no se puede abrir Esta puerta A veces se pueden abrir Un poco antes Bueno, a ver Redada policial Está ahí encerrado Sí, ese sí Pero me voy a la otra habitación No vaya a ser peor Hay dos, ¿eh? Cuidado Sí, pero uno creo que está en el suelo Está ahí tirado Se ha levantado ya Vaya por mí Bueno, pues vamos a romper La barricada de... De arriba Buah, aquí hay tres Intento no ponerme muy en medio Pero aún así tener Margen para darles Por cierto ¿Cómo vas de nivel? Nivel 3 Que yo estoy matando un huevo de gente Y claro De hecho, ni me acuerdo Donde se veía el nivel Vale, soy nivel 4 Pantanones de mesilla negros Papel Mira todo este cadáver Hace magia Hostia, una lata de pasta ¿Por qué de pasta? ¿Necesitas comida tú o qué? Eh, comida pues voy un poquito bien Estoy a 36 Estoy a 10 de agua Eh Una mujer ¿Arriba? Una mujer zombie Sí, pero... No veo una puta mierda aquí arriba Vale, hay dos personas Hay dos zombies que están intent... Están bailando Están bailando la macarena o algo Más bien un tango Eso veo ¿Qué coj... Ah, claro, es verdad Que estás espiando mi... Mi stream No, no Lo estoy viendo desde aquí Ah Es que como estabas abajo No sé Se me hace raro Que veas los zombies desde abajo Si están arriba Te partí un brazo Ya Ha desaparecido Es un zombie ninja No veo nada La mujer ha muerto Pero es que este tío El sombreado No sé qué coño ha pasado Se ha metido como en un bug De estos de sombras de Minecraft Que de repente hay una sombra así Ahora Oh, agua ¿La quieres? Estoy a 3 Eh, pues sí, bébetela Porque yo estoy a 8 Yo puedo aguantar un poquito más que tú ¿Dónde está? En el muerto ¿El cadáver? Vale No sé si es muy sano Beber el agua de un zombie A lo mejor acabas un poco infectado Bueno, oh Oh, oh Esto me lo aprendo Planos de botas de hierro Y planos de botas de acero Bueno De acero De hierro chatarra Y hierro ya forjado del guapo Vale, pues Pues qué más Qué más Esta casa se ha liado cuenta al final Uy Es verdad Por cierto ¿Ves estos espejos? Que tienen más reflejos que el Watch Dogs Pero no muchos Porque son un poco opacos Son botiquines O sea Puede haber cosas dentro No sé si en esa había algo Creo que no Pero Te lo digo para el futuro Nada En el horno no hay nada En esta despensa hay potes vacíos Y no hay nada Y comida para perros Bueno Un poco triste Pero habrá que comérsela seguramente Bueno En esta casa no parece haber nada más No, ya está Ahora espérate que mire el mapa un momento Bueno Tú si quieres ir entrando a la otra casa Es que quiero ver si hay algún río o algo En algún sitio Para llenar los Los tarros con agua Por favor Que chaquetilla de cuero que me he encontrado Más defensa Pues sí Pero Uy Que no sea una mina esto Ojo cuando veas un tapacubos En este sitio donde estamos Como ese tapacubos de ahí Porque pueden ser minas O no Puede ser un mero tapacubos Vamos a verlo ahora Parece que es un mero tapacubos Normal y corriente Sí porque no explota Bueno que podrían ser minas Sí Podrían serlo Lo voy a dejar en paz Y me voy a meter aquí Porque lo del agua Lo llevo mal Estoy por irme a correr por ahí A ver si encuentro un río o algo Porque con un río El agua normalmente en este juego Es lo más fácil de conseguir Pero claro Eso es en una vez gane Que los ríos pues están Bien repartidos Aquí como está al azar Lo mismo te encuentras Que no encuentras un río En kilómetros a la redonda O O te encuentras en medio Un puto océano Está tonto este vago ¿Qué pasa? Ah que hay un señor aquí Sí Joder Sí pues mira si está tonto Que te ha metido un collejor Es que tío No podía tirar para atrás Y de una hostia Maturden siempre macho Eso a medida que vas teniendo más Más blindaje Te irán aturdiendo menos Hola Hay alguien por aquí No parece haber nadie A ver una librería Está muy bien que haya librerías Está muy mal que dichas librerías Estén vacías A ver Aquí hay un zombi Hola ¿Qué tal? Anda mira pues Pues ha resistido El hostiate que le he pegado Lo voy a matar Dándole los huevos Claro a ver ¿Qué voy a hacer? Si el tío me de la cabeza Mecanical parts Es que no hay nada Una mierda humana Bien Eso es la salsa de la vida Y hay dos Claro Una para cada uno Es importante que nos la llevemos Una para ti Otra para mí No sé Aquí si hay algo No lo veo Está todo muy oscuro Ah te has traído la antorcha O te la acabas de hacer Esquema de bidón de gas Pegamento Ah pues mira Préndete el esquema Que yo creo que ya lo tengo Va muy bien Eso cuando tengamos la moto La gasolina Va a ser necesario hacerla ¿Sabes qué te digo? Voy a pasar de darle a esta puerta Voy a dar toda la vuelta Que acabo antes En la nevera No hay nada Escucho algún zombi Por ahí fuera ¿Seguro? Yo no oigo nada A ver si ahora Aparte de estar ciego Estoy sordo también A ver Esta casa Estos pinchos matan un huevo A los zombis Por cierto Vale Hay un zombi Que se acaba de levantar Está sobrecalentando Descansa y busca agua O un rifugio Lo que faltaba Como vamos muy sobrados de agua Hablando de agua Por cierto Voy a beberme la que tengo Y ya no tengo más Por suerte tengo esas moras Que me alargarán Un poquito más la ponía ¿Será por la chaqueta Que llevo? Que me da calor Sí, la chaqueta Da un huevo de calor Así que Buena deducción Ya ni me acordaba Del tema este Ojo con la gente Que si se levantan Pinta de embalar Mechanical parts Ah, ya está muerto Lo que hay aquí Está vacía ¿Quieres que te preste El arco que no utilizo? El arco compuesto Que seguramente irá mejor Que esa mierda de arco Como yo voy cuerpo a cuerpo Si que esto lo cambio por este ¿Qué cojones? Está arriba ¿Qué va? Está aquí mismo Estaba en la habitación La niña Bueno, niña La niña está ya crecijica Todas las niñas Bueno, todas las adolescentes Son cheerleaders En este pueblo Tiene unas running shoes A ver Te voy a dejar el arco aquí Si es que aún lo llevo Sí, sí que lo llevo Toma Ahí lo dejo Vale, te dejo yo el mío Así mientras dure En teoría ese arco Es mucho mejor Aunque sea también De un nivel paupero Y las zapatillas Que tiene la tía esta Quizás te vienen bien Zapatillas No creo A ver, voy a probar No, las botas que tengo Son mucho mejores Un trozo de tela De la lavadora Lo que pasa Es que estas zapatillas Y eso Las puedo despedazar Para conseguir un poco de cuero De hecho Hablando de cuero Hay sofás por aquí, ¿no? Sí Sí, pero son de tela Meh Pero necesitamos Oh, más mierda humana Qué guay, tío Es el sueño de mi vida Ojalá fuera de camello Por eso Tío, eso ya es el objetivo De toda una carrera Espérate, espérate No te vayas No te vayas Vamos a subir Al segundo piso De esta casa Ah Que estas casas En el segundo piso Tienen algo muy especial Tienen una caja Y dentro debería haber Otra caja Que se llama Hidden Stash Y que son las que tienen El mejor loot De todo el juego Mierda, se me ha roto la hacha Ya lo doy yo ¿Qué hay? No sé Voy a mirar ¡Hostia! Míralo Eso le va a gustar al mercader Yo no tengo espacio ya O sea que No jodas Voy a dejar cosas Y eso Para que lootees Si me ayudas un poco Oye Estás insinuando Que yo no te ayudo Que estoy aquí Sin hacer nada La mierda humana Me la llevo yo Tío Yo la quería No se ha podido tirar A los zombies O No Esto no es el Darkcraft El Darkcraft La gente no conoce Ese mod Es muy poco conocido Pero podías tirar Mierdas a la gente Gua tío O sea hay un edificio En construcción Por ahí Acaba de desaparecer Al acercarme Ni Ah pues si Ahora lo vuelvo a ver Que popping tan intenso Se pone Big Y yo Hay mucho que mirar En esta ciudad Madre mía Si si Por eso te digo Las ciudades son muy grandes En el mapa Leator Cuidado con este mapa Lo bueno es que Lo que nos falta Es encontrar agua Porque con las patatas Plantadas Que tenemos por ahí Por cierto Este edificio No lo hemos mirado ¿No? ¿Cuál? Este aquí atrás No Me voy a dar una vuelta Por la ciudad A ver si encuentro Un edificio Que tenga una piscina O algo Que nos vendría Muy de puta madre ¿Vale? O sea voy a dar una vuelta Tú si quieres ir matando cosas Y no me apetece nada Subirme al edificio En construcción Es muy muerte en mañana O sea ¿Te gusta el parkour? Edificio en construcción ¿No te gusta el parkour? No edificio en construcción A ver aquí estoy viendo Dos sitios Muy de puta madre Para saquear Luego Uno es la oficina postal Que siempre tiene Un montón de cajas De objetos perdidos Y cosas Con Hostia un buitre Odio los buitres Y también Muérete Ahora Y luego También hay un Una guardería Que también tiene Muchos libros Para aprender O sea ¿Sabes que en las guarderías Aquí hay libros Que hablan Sobre cómo montar Escopetas Y cómo montar Pistolas Así salen los niños Acabo de encontrar Un revólver Joder Que bien Te lo voy a dar Porque tengo otro yo Vale Aunque no creo Que lo utilice hasta la horda De hecho Voy lleno ya Estoy por pasarme por casa Y descargar Bueno casa Que la mierda Edificio que tenemos Con un par de cofres Y una caja fuerte O granos de café Oye pues El café es bueno Café es bueno Te da un boost De velocidad Que no se te acaba La estamina En un rato Creo que durante Un minuto o dos Puedes correr Infinitamente Que cuando te persiguen Los marranos Pues viene de puta madre Eso sí Mi objetivo De encontrar Una piscina Como que no Hay gentuza aquí A ver Este edificio Creo que es la Farmacéutica Aquello creo que es Un crackabuck Miras Que es un crackabuck Es el edificio Más buscado del juego Mira una torre de agua Ahí hay agua seguro Una enfermera ¿Hay una piscinita De agua aquí abajo? Sí Hay una piscinita Aquí abajo He encontrado agua El Oji Nice Muy poca Pero algo ahí Yo estoy A 14 Encontré una porción De pollo Hostia una serpiente A lo mejor puede ser Mi cena Si le doy bien Puding Puding ¿Has encontrado Puding? No Piso de arriba A ver que hay Oh Gafas de sol Tengo unas Te las daré a ti Esta Oh Vas a estar Todo guapo Like a vos Hostia Que tengo calor ¿Por qué tengo calor? Que llevo encima Que me dé tanto calor Esto no Esto tampoco Esto da muy poco calor A lo mejor Bueno Debe ser simplemente La hora del día Y ya está Bueno pues Nada No empecemos No empecemos Tío Vete a la mierda ¿Qué ha pasado? Tío Que no te puedo dejar solo Yo solo había ido por agua Si esto deja Hacer ruidos horribles En fin Joder Qué asco Tío O sea Que pegan a distancia Tío Ya bueno Porque estás Estás online Y tal como te tocan Estunea Y te quedas Estuneado Hasta que te matan Es súper divertido A ver Estos tarros Ahora mismo Sin una olla No me sirven No vas a encontrar una olla Por casualidad En algún lugar En fin Si vas a la casa esa Así Recupero las cosas No no Ve tú Yo tengo que volver A nuestro hogar Ya bueno Pero No puedo recuperar Mis cosas Si está el zombie ahí No estará Desaparece En Sintial Un pájaro ¿Qué ha pasado? Ha explotado No sé Pero me persigue Un pájaro Ignóralo Tiene muy mala puntería Son los buitres Esos que he dicho antes Es como Son como los políticos Son gaviotas Y hay zombies Que me persiguen Voy a necesitar tu ayuda Voy, voy, voy Estaba cogiendo aquí Unas berries bien guapas Pero bueno Ya vengo a ayudarte Vale Eso no eres tú Eso es una niña loca Estoy viniendo I'm coming for you ¡Hostia! El ciervo Está lleno de bichos Mira, si teníamos agua Aquí al lado No voy a pillar el ciervo ¿Verdad? No Una pena Es que el ciervo es carne Y la carne es Creo que era esta casa Si no me equivoco Sí Hay un zombie por aquí Es que quiero coger la carne ¡Hostia! Puto susto Dijo a mí Coger el ciervo ¡Gorra! A ver Hay algo yo que pueda tirar La fibra vegetal ¿Para qué coño la quiero? Quiero la carne de animal Por supuesto ¿Cómo vas? ¿Le digo por si tengo que salir corriendo a por ti? Te escucho ruido Pero Es que no sé Carne cruda Es que es muy esencial Conseguir la carne esta Vale, creo que ya la he cogido toda ¿O qué hay más? No No sé Bueno, en fin Vale, ¿dónde estás tú? Cuidado con el buitre Que está viniendo para ti Le arreo una hostia Lo buitre en toda la cara Y aún así no ha caído Madre mía Vale, ya no he puntado mis cosas Ah, ya está Vale Sí, pero si subes Y me ayudas a limpiar Vale, voy Es que yo quería volver ¿Qué le ha pasado a este edificio? ¿Como que lo han cerrado? ¿Le falta una pared? A ver Pero en teoría estás dentro de este edificio Pero la puerta está cerrada Por atrás Debes haber entrado Interrear Que tendríamos que ir y descargar A ver, la gente ¿Qué pasa aquí con la fiesta ilegal? ¿Me hay ocupas? Me he cargado varios Pero aquí me ha salido una Y me ha pegado desde Mira, desde aquí ¿Me ves? Me voy Pues ella estaba en la puerta Y desde la puerta Me ha dado una hostia Más tuneado Ha venido hacia mí Me ha matado What the fuck Pues... Por eso digo Es muy divertido, ¿sabes? Porque yo le estaba pegando Con el arco ¿Me entiendes? Yo no iba a pegarle a Mele Pues anda Que los dos tenemos fibra Ya miras tú ¿Por qué ocurre esto? Ah, un poco de luz Que lo tienen todo cerrado Esta people A ver, estas botas Mira Aquí hay unas botas Mira a ver si Te pueden servir Que si no las rompo, ¿eh? A ver Hay unas botas Aquí en el escritorio este Vale, escritorio Mira a ver La conmoción O sea, lo único Que tienes que mirar Es el estatus de conmoción Si es más alto El de las botas O el de lo que lleves puesto Y si no las romperé Las que tengo Son mucho mejor Pues rompe Las que no Las que sean malas Está viva esto Bueno, pues nada Aquí hay un señor Que está rompiendo la pared No sé por qué Está haciendo su bricolaje Y me dio hostia Y me ha dejado aturdido Pero bueno Por suerte Mientras estás aturdido Les puedes seguir pegando Me ha bajado el bienestar De la hostia Que me ha pegado Qué asco ¿Qué es eso? Entrar por la puerta Paso Entrar por la puerta Es demasiado mainstream Míralo Y este consideraba Que la habitación No tenía suficiente luz Y se ha hecho una ventana Por la falda Habilidad en armas contundentes Al día Lata de peras Y sándwich de jamón viejo Pan caducao Hostia Un rifle Bueno Un rifle Un plano de un rifle Me lo leo Me lo leo Confe de madera Que no vienen por detrás La salió este Este juego tiene toda la satisfacción De las lootbox Pero sin pagar No paras De abrir cosas Otro sándwich Y carne podrida Si es que si registro mucho Pues me sube el nivel de carroñero Eso es bueno también Vaya si es bueno Como que el nivel de carroñero Lo que te da Es que te salgan cosas más ricas Con nivel de carroñero al 100 Flipas ¿De dónde sale esta gente? Pues yo que sé Tío A veces las casas Cagan zombies ¿No te ha pasado nunca? A menos que haya un spawner aquí Aquí hay una hoodie Que la voy a dejar Lo de abajo ya lo he registrado todo Aquí hay otra Esta es una mierda Pues nada ¿Para casa? Sí, habría que irse para casa Aquí hay un fregadero sin tocar O sea, no has mirado el fregadero Y en el fregadero podría haber una llave inglesa ¿No? Si lo he mirado todo Pues este en concreto no Seguramente se te ha pasado Porque como son todos iguales No se ve bien Dónde empieza uno Y dónde termina el otro Buitre Es un buitre eso Sí Bueno, en fin Yo me voy Yo me voy Que tengo solo 4 de agua Y necesito cocinar Y la hogara la tenemos por allí Aquí hay un zombie Creo que lo voy a reventar Por Deluxe Por Vikaus Experience Oye, ¿dónde va tan rápida? ¿Dónde ha salido? Están corriendo Yo es que le estoy con una paranoia Desde a 2 kilómetros Y claro, por eso fallo muchos golpes A ver, la chicle Este no tiene nada No tiene nada Me voy corriendo Me voy corriendo Me voy corriendo Me voy corriendo para casa Voy a cocinar toda este agua El coche no tiene nada Que necesito ya esto Pero no Pues es una putada Porque aún no nos ha salido Ninguna Ninguna olla No hemos mirado el garaje este Bueno Bueno Mira esto, tío Los cielos Están llenos de putas ratas Con hadas Pero ¿qué pasa aquí, señor? ¿Queréis pirar? Madre mía Casco de bichos A ver, estos sí que nos pueden putear Sí, ya están viniendo por aquí Los cabrones Sigue corriendo Sigue corriendo Eso, intento Lo malo es que ahora mismo Ya no existe una habilidad En el árbol de skills Que se llamaba Corre, forest, corre Que creo que te permitía Gastar menos Estamina O tener más O yo que sé Que te daba Era casi lo mismo Que subirte al letismo Por eso la quitaron Seguramente Bueno, aquí en teoría No deberían vernos Porque el muro Está entre los buitres Y nosotros Pero claro Esto ni siquiera está cerrado A ver ¿Madera tienes? Sí Pues métela en una Me cago en Viene un buitre Yo estoy metiendo Todo ahí dentro Pues el buitre Está veniendo A meter su cabeza En tu culo O sea, que cuidado Una patata Pues con esto No le voy a dar Ni de coña Ahí viene Ahí viene Ahí viene No viene O sea, hacen como que vienen Pero como que no, ¿eh? Vale, ya he dejado todo ahí Que pisao Que su Parece que se va En fin Hay otro por aquí arriba En fin Yo también voy a dejar Hostia Está todo lleno de cosas Claro Acabo de descargar Madre mía Pues si ya no puedo Descargar más cosas Tengo que hacer otro cofre Mamma mía A esto lo voy a romper No lo necesito yo para Porción de pollo Pues como que me la como Y voy a cocinar ya La mierda esta Del agua A ver ¿Dónde tenía yo Los potes de agua? No sé dónde los he dejado Espero no haberlos dejado Por ahí en un pueblo No los veo ¿Por qué nunca veo Nada de lo que estoy buscando? ¿Qué me ocurre? Míralos Si están en mi inventario Me cago en todo O sea En mi inventario En el cinturón En la parte de abajo Donde tiene Donde le puedes dar Con las teclas No Necesito madera Madera no la he cogido Al final Coge madera Y pone una hogueranda A ver que tenemos Ah vale Ya está Ya hay No había visto Que en la otra Si que había ¿Se puede Dividir Los ítems? O sea Del plan Si hay 20 de madera Pillar solo 10 Haz clic derecho Creo que coges uno ¿No? Con clic derecho No Ah vale Ahora Me quería pillar La mitad De las moras No veas Que pereza Me da El tema De luego Tener que ordenar Los inventarios Porque a ver Los cofres No son precisamente Pequeños Pero aún así Hay mucha cosa Que guardar A ver Cosas Que Mira Esto Esto lo voy a tirar Esto también Esto también Esto basura Esto no No sé Ni para qué Guardarlo Fuera Tomar por culo ¿Y cuánto cuero Tenemos al final Con la tontería? Tenemos 9 de cuero Creo que necesitábamos 20 para hacernos Nuestra primera fragua Y con una fragua Ya entramos En la edad Del metal Y las cosas Empiezan a molar Porque te haces ya Un pico bueno Un garrote Con pinchos Cosas chetas Yo ahora tengo Los 6 puntos De skill ¡Hostia! Coño ¡Qué susto me ha pegado! Bicho asqueroso ¿Será cabrón? Joder Que me he dado la vuelta Y lo tenía en la cara Que he saltado De la silla Digo Pero como ha subido Un zombie aquí ¿Sabes? Estaba flipando Que me ha bajado Media vida O sea Lo que no me han bajado Todos los zombies De la partida Me lo ha bajado El puto bicho Este asqueroso A ver Yo necesito hacerme Alguna flecha A ver como vamos De pie de la silla Bicho asqueroso La madre Que lo parió Que puta mierda Así le partan el culo Bueno Se lo partió yo El culo Pero joder Que puto susto Madre mía Estoy A lo mejor Voy a tener que hacer Un clip de eso Estoy bebiendo agua Hay como un desgraciado ¿Qué? ¿Qué me ha matado? ¿No tendrías mucha sed? ¿O algo? ¿O te has quemado Con el fuego? Ahora ha sido la sed En fin ¿O te ha matado El susto de antes? Infarto skill ¿Infarto skill? ¿Qué coño tío? Joder Que muy lejos Por lo menos Que final de episodio ¿No? Más de infarto Literalmente Bueno En fin Como Cuando te mueres Empiezas a 50 de agua Si quieres puedes beber agua De esta hoguera Porque la hoguera esa Produce agua Lo que no sé Es que voy a hacer Con la comida Porque la tengo Bastante baja Aunque bueno Tengo un montón De patatas Y cosas por aquí Tiradas Lo malo Que voy bajo De 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 vida A ver Voy a hacer una cosa ¿Vale? Como se está haciendo De noche No puedo reparar El garrote Creo Voy a matar A estos desgraciados Que han hecho Spawn por aquí cerca Como ahora ya es de noche Y no nos vamos a mover Mucho de casa Seguramente lo que intentaré Será tal un par de árboles Y reforzar las paredes Para que no nos vean Y no entren más buitres Casi me da Porque esta no se ha No se ha traumatizado La niña Asquerosa Vale Pues no parece A mi aún me tienen que dar Un sándwich nuevo Algún día Pues bueno Pues talaré unos cuantos árboles Hasta que saca de noche Quizás un poco más Y con eso A ver si puedo hacer Una pared La cuestión es que Dentro de un par de días Deberíamos elegir Un refugio mejor O hacernos uno O propio O un zulo Ay madre mía Que susto Me ha dado el puto pollo Joder No Tú es que solo has oído Pero yo es que Me he dado la vuelta Y justo al darme la vuelta Es cuando me ha atacado El bicho O sea Lo tenía delante Yo me he llevado Una hostia tal cual Hombre A mi me ha dado dos 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 hostias Y el susto O sea Dos hostias físicas Y una psicológica Pues bueno Ya está Ya es in the night Ojico No hay alguien por aquí cerca No, no lo hay Si no te acuerdas Nuestra casa Porque es la única casa Que tiene luz Que esa es otra Contra más antorchas Y más luces Y más cosas Pones Más posibilidades hay De que luego vengan Screamers Y dirás ¿Qué es una Screamer? Antes has dicho No habrá un Spawner Pues una Screamer Es un zombie Que es un Spawner Con patas Vale Que chilla Y llama a otros ¿No? Sí Qué bien Son muy divertidas Y no paran de venir A las bases Les encantan las bases Pues bueno Me vuelvo para casa A ver si puedo hacer Una pared Y dejamos el episodio Por aquí Dios Es que Sí Lo tengo que dejar Porque es que Si no Y me da un infarto A ver ¿Qué iba a hacer? Bloques Bloque De estructura De madera ¿Cuántos puedo hacer? Muchos Pero no haré tantos Vale Solo 30 Oye Pues en verdad Se hacen muy poquicos Es que también Tengo el problema De que con esta hacha Pues no saco Material apenas Por cierto Una cosa ¿Qué llevas tú En la cabeza? Una Una capucha A lo mejor Te iría bien esto ¿Qué? Que es un casco De fútbol americano Que ya tengo uno Si tú te haces otro Y eso Pues como que Para mejor las hostias Que una mierda capucha Que además Es una capucha Que te has hecho De plantas Que te has encontrado Por ahí Que dices ¿Qué habilidades De De costura Tiene Este personaje? Para coger Cuatro hierbas Y poder hacerse Una capucha Aquí hay algo dentro Bueno A ver ¿Qué estaba haciendo yo? Así estaba poniendo aquí Una parecica Nueva de tringa Pues a ver Voy a ponerla Un solo aquí Vale Así que tape un poco La visión Y así no nos ven Mierda Tengo la charrota Tengo la charrota otra vez Y no tengo piedras Que seguro que tenemos piedras Aquí en el cofre Y lo malo Lo malo Que nunca veo Las cosas en que busco Bueno pues sí Sí que las veo hoy Mira tú que raro A ver ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? A ver ¿Qué hora es en la vida real? Las 12 y 22 Y en la vida ficticia Las 23 Bueno pues creo que voy a terminar Esta pared Y lo vamos a ir dejando Aquí por hoy No sé si dejar pasar La noche fuera de cámara O... ¿Qué coño hacer? No me parece muy descabellado Sinceramente Porque las primeras noches Tienden a ser muy aburridas Porque no puedes salir A dar una vuelta Ni te puedes poner a minear De hecho ponerte a minear También es un poquito soso A veces Aunque bueno Siempre está esa magia Del minecraft De ponerte a minear Y decir A ver que hay un bloque Más allá Aunque claro Aquí no salen diamantes No es tan emocionante Aquí cuando te sale una beta Es como el terra firma craft Cuando te sale Te sale de verdad Te sale un montón De hierro ahí todo junto Vale pues esto ya está chapado Podría entrar un buitre por ahí arriba Pero al menos por aquí No nos ven Ahora faltaría cerrar Por este otro sitio Pero claro No sé si voy a tener Tantos bloques yo Bueno la cuestión es que no Es que no vean O sea no quiero que estas paredes Protejan Bueno sí Que protejan Pero protejan la privacidad De los zombies No nos van a proteger Lo más mínimo Ya está Ya me he quedado sin madera Me cago en todo Es que no me ha durado nada ¿Has gastado toda la madera? Eh Bueno He gastado la que he conseguido yo Ah no Hay 265 aquí Ya bueno Pero tampoco va a durar mucho ¿Quieres ir mejorando Estas paredes tú? Así de paso te va mejorando La habilidad de herramientas Tampoco es que nos vaya a servir de mucho Pero bueno A ver esto Esto está aquí Bueno claro Esto está aquí para hacer de apoyo Porque se aguanta con el bloque de cemento Y así da un poco de integridad estructural A la pared de madera que hay arriba Zombies No? Ninguno? Perfecto Bueno no Voy a talar este árbol de aquí Que parece que está bastante sano Y grueso Está todo grandote Y pronto va a estar Tumbado en horizontal Pues bueno Al menos ya hemos solucionado el tema del agua Ha sido Ha sido productivo El día Aunque hayas muerto Aunque a mi me hayan dado un infarto Si de las dos barras de necesidad que tenemos El agua y el hambre Ya hemos solucionado una para siempre A mi me parece eso todo un logro Oh vale Ya se ha acabado de mejorar esto Pues bueno No hace falta que lo cerremos todo Simplemente tener un poquito de privacidad Porque antes esto estaba muy aireado Y era una puta mierda De hecho esta ventana Bueno esta ventana me sirve para mirar Y por aquí no me van a ver los zombies Ni de coña Así que nada Si te parece lo dejamos aquí Ok Pues vale Pues como Oloci está de acuerdo Aquí se queda el episodio de hoy Así que nada Siga Puto buitre